y reproductivos. Queremos dar la bienvenida a todos ustedes, gracias por su puntualidad, gracias por estar aquí. También queremos dar la bienvenida a quienes nos acompañan en esta conferencia, que son representantes de ProFamilia, la Liga Colombiana de Autismo, el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social País, hasta Colombia y un reconocimiento especial a las personas del Ministerio de Salud y Protección Social, quienes han demostrado su compromiso con la garantía de los derechos sexuales y religiosos de personas con discapacidad. Agradecemos también a la Universidad de Los Andes por facilitarlos el espacio y apoyar la logística para que esto sea posible. Las personas con discapacidad siguen enfrentando diferentes retos para el ejercicio de su ciudadanía. Esto es evidente cuando se analizan las múltiples barreras para el ejercicio freno de sus derechos sexuales y reproductivos, por lo que aún persisten fenómenos como la esterilización no consentida, la negación y falta de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, su infantilización y negación de su sexualidad, los altos índices de violencia sexual, entre otras. Respondiendo a esta situación, a estas situaciones, desde el 2013, Pro Familia, la Liga Colombiana de Autismo, ASDAO y PAIS, el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de Los Andes, vienen analizando y pensando estrategias y herramientas que permitan que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Durante los últimos cuatro años, las organizaciones mencionadas, con el apoyo de diversos aliados, han realizado acciones de sensibilización y pedagogía en diferentes regiones del país. En estos espacios, el proyecto ha logrado llegar a personas con discapacidad, familias de personas con discapacidad, jueces de la República y tomadores de decisiones del sector salud, protección y justicia. En este proceso, se han abordado a cabalidad los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y sus conceptos clave, concentrándonos especialmente en la capacidad legal y toma de decisiones con apoyo en el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. Durante el 2013 y 2014, logramos formar un equipo de ocho grupos y 120 jóvenes multiplicadores en derechos sexuales y reproductivos con discapacidad psicosocial e intelectual, garantizando así un grupo de jóvenes líderes que se vienen convirtiendo en los voceros y generan acciones de incidencia para abogar por sus propios derechos. En línea con lo anterior, durante el 2015, Profamilia, con el apoyo de las organizaciones sociales, modificó sus rutas de atención a personas con discapacidad respondiendo a los cambios políticos en el tema y a los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Tras un esfuerzo interdisciplinario, hoy Profamilia cuenta con una ruta renovada de atención y las organizaciones cuentan con una herramienta para apoyar la toma de decisiones de personas con discapacidad intelectual y psicosocial y de a los asuntos contestados por Profamilia. En el 2016, el caso de Silvia, una menor con discapacidad intelectual, sobre la cual se ordenaron procedimientos de anticoncepción temporal y definitiva, sin su consentimiento, revolucionó el estado normativo de la materia. Así, la Corte Constitucional expidió la sentencia T573 del 2016, en la que se le pidió al Ministerio de Salud reglamentar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. Hoy, con mucha satisfacción, queremos contarles que el país ya cuenta con una regulación que garantiza el goce efectivo de los derechos sexuales y reproductivos y el acceso efectivo a los derechos de salud sexual y reproductiva. Así, con la resolución 1904 del 2017, el Ministerio de Salud reconoce que el sector salud tiene la obligación de garantizar ajustes razonables y apoyos para garantizar la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad, reconociendo su derecho a la autonomía, a la confidencialidad y a la dignidad. En la mañana de hoy, las organizaciones aquí presentes quieren compartir con ustedes el trabajo realizado durante estos últimos cinco años. Reflexionar sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en vivencia de su sexualidad y el acceso a los servicios de salud y reproductiva. Contarles los cambios jurídicos que ha surgido el tema, en especial frente al proceso de esterilización quirúrgica en personas con discapacidad. Socializar la nueva ruta de atención con la que cuentan las 28 clínicas de pro-familia para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad y la herramienta diseñada para apoyar la toma de decisiones. Además, socializaremos los principales postulados de la resolución 19.04 del 2017 que cambió el estándar legal en el tema. Los invitamos a disponerse a la reflexión, a salirse de los esquemas e ideas preconcebidas y a pensar y resignificar los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas con discapacidad. Voy a contarles un poquito de qué se va a tratar la agenda, cómo la vamos a llevar a cabo esta mañana. Entonces, vamos a tener una presentación sobre los derechos de las personas con discapacidad a cargo del país y la Liga Colombiana de Autismo. Vamos a tener un panel de derechos sexuales y reproductivos donde nos acompañará un representante de pro-familia y dos personas que hicieron el curso de multiplicadores. Bueno, mentira, es una persona que hizo el curso de multiplicadores, es una activista. Vamos a tener un receso corto de dos minutos a las diez de la mañana donde van a poderse tomar un café para que se calienten y pongan energías para continuar. Luego viene un panel de socialización de la resolución que les menciono, la 1904 del 2017 a cargo del Ministerio de Salud y va a moderar una persona de país. Luego viene la presentación de la ruta e instrumento de toma de decisiones con apoyo a cargo del consuelo de Asdao y ProFamil. Y a lo largo de la jornada vamos a estar pasando unos contenidos para que ustedes realicen las preguntas. Vamos a tener unos facilitadores que las están recogiendo porque finalizando vamos a tener media hora, un espacio de media hora para responder aquellas preguntas que surjan durante el desarrollo de la conferencia. Bien, entonces es así como vamos a dar inicio. Escucharemos entonces la presentación sobre derechos sexuales y reproductivos en temas de discapacidad en Colombia a cargo de Jenny Guzmán, abogada y antropóloga de la Universidad de los Andes, asesora legal del programa de acción por la igualdad y la inclusión social país, Betty Roncancio, directora de la Liga Colombiana de Autismo, presidente del Nuevo Comunitario de Salud Mental y Discapacidad Psicosocial. Como respuesta a la condición de autismo que presenta su hijo menor, Betty tomó la decisión de empezar a trabajar con los derechos y mejorar la calidad de las personas con autismo y sus familias en Colombia. Las invito a pasar aquí adelante. Gracias. 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 Escúchame, dice mi grado de agravado. No, creo que necesitan una transmisión. Sí, sí. Y por la transmisión. ¿Preti? Uno, dos, tres. Jenny. ¿Por la que? Ah, ok. ¿Habla? ¿Buenos días? No, más cerca. ¿Por qué es más arriba? Hola, buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Hola, buenos días. Buenos días. ¿A mí se me escuchan? Sí. Qué bueno, buenos días. ¿Cómo están? Gracias por estar acá. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a presentarles un poco el marco normativo y el marco de derechos que se trabaja actualmente sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y para eso tengo el honor de compartir el escenario con Betty Roncalza. Gracias, Jenny. Bueno, buen día para todos. Bienvenidos. Bienvenidos. Estoy en representación de las organizaciones que hacemos parte del proyecto, que como bien escucharon al comienzo, ya hubo varios años trabajando con chicos con discapacidad y sus familias. Estoy en representación de Altown Colombia, que es una organización que lidera una vez de familias a nivel nacional de más de 15 organizaciones y familias. Y la línea colombiana de autismo, quien también trabaja en las organizaciones y hace parte de una organización comunitaria, discapacidad, desalimentar y discapacidad psicosocial. Bienvenidos. Antes de empezar, nos gustaría conocer un poquito el auditorio y saber quiénes son profesionales, por favor. Profesionales. Y ustedes trabajan con personas con discapacidad, ¿sí? Sí. ¿Hay familias de personas con discapacidad en el público? También. Ok. ¿Y qué otras cosas? Entidades del gobierno, del Estado, tomadores de decisión. ¿Estudiantes? ¿Y quieren acercamiento al tema de discapacidad? ¿Personas con discapacidad? Bueno, antes de empezar la descripción del marco jurídico actual, queremos darles primero una breve introducción a cómo se ha entendido la discapacidad históricamente y cuáles son las ideas que tenemos acerca de la discapacidad culturalmente. Y esto es muy importante porque de acuerdo a las ideas que tenemos sobre las personas con discapacidad, es que nos relacionamos con ellas y también cómo el derecho lo regula. Entonces, el primer modelo que encontramos teóricamente que se ha hecho es el modelo de prescindencia. Y viene la palabra prescindir. En este modelo, las personas con discapacidad se ven como un castigo, como una maldición y hay un montón de prejuicios atados a este modelo. Sí, por ejemplo, hemos escuchado a las familias que personalmente ha pasado que incluso la familia extensa, cuando uno encuentra reunidos, le dicen por ejemplo, ay, ustedes cómo son de valientes lo que han hecho por ese hijo, yo los admiro. Y yo creo que la respuesta es que uno hace por su hijo con los hijos y discapacidad lo mismo. Y son vistos como niños eternos. ¿Y cuál es la respuesta de la sociedad frente a esas ideas? Pues estas personas, como no son como los otros, no son vistas como los otros, hay que eliminarlas de la vida en sociedad. Y ahí vienen, como lo decía Betty, un montón de ideas y de vocabulario discriminatorio frente a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad son vistas como inválidas, como incapaces, como no deseables para la sociedad. Y pues a estos asociados seguramente hay un montón de palabras que ustedes conocen que a las personas con discapacidad y al movimiento de personas con discapacidad le parecen muy problemáticas y discriminatorias. Por ejemplo, hablar de una persona discapacitada. Es un error nombrarla o está mal dicho porque estamos solo nombrando la discapacidad en la persona, no estamos nombrando la persona. Y para un grupo de poblacional que se ha visto durante toda la historia, marginado, discriminado, pues las palabras son muy importantes. Y se les pide actualmente a las personas que las nombren como personas con discapacidad. Porque primero estamos reconociendo que son una persona, que no son una discapacidad solamente. Y reconocemos que existe una de las características de esa persona que es la discapacidad. Pero no lo es todo. Yo ahí quisiera hacer referencia que todas las personas, por lo general yo creo que es un arte de presentar a personas requeridos de apoyos. Diferentes apoyos. Y voy a poder decir algo, yo tengo diabetes. Entonces cuando yo me voy a presentar en una charla, o bueno, no sé, en una reunión con amigos, yo no digo, yo tengo diabetes y soy beta. No me define la diabetes. Y a las personas con discapacidad. Sí las define la comunidad y la forma como se ven primero el diagnóstico y la etiqueta y después la persona. Y aquí es importante saber que estamos parados de la persona. Define a la persona su forma de ser de las personas, no una condición. Y el derecho responde a esas ideas que tenemos como sociedad, diciendo, si vamos a decir que tenemos que vivir con las de la sociedad, pues alguien tiene que encararse. Y como son niños eternos, extendemos esa protección que tienen los niños por medio de negarles la ciudadanía. Negarles la participación real en comunidad por medio del proceso de interdicción. Y como no son tan personas como los demás, como no nos interesa que estén en sociedad, pues no los tomamos en cuenta tampoco para las decisiones que los incumben en su vida. Entonces vienen un montón de fenómenos forzados que son violatorios de derechos humanos, como la institucionalización forzada o la civilización forzada. Porque en ningún momento la persona con discapacidad sabe qué le está pasando, sabe qué va a pasar porque no le tiene cuenta. Yo quisiera. Y hoy podemos hacer un tema público y una de las razones por las que voy a ser tratados y me invitaron a quisiéramos una medicación compartida. La presentación que hemos participado, sí vemos que hay muchos temas en común. desde las familias y las personas y desde lo político y entender que el derecho a decidir nace desde que la persona elija desde pequeñito qué quiere comer, a dónde se ir dónde quiere ir a vacaciones y eso ya es un derecho a decidir y ese derecho es uno de los principales derechos importantes derechos que tienen todas las personas y de nuevo, ¿por qué tenemos que ser reforzados? porque hay unas ideas que tenemos son discapacidad y al mismo tiempo no somos nosotros no podemos decidir y por eso podemos tomar decisiones por ellos el segundo modelo teórico que se ha hecho para calificar las ideas que tenemos frente a la discapacidad es el modelo médico rehabilitador y como su nombre lo diga pues aquí estamos hablando del mundo de la medicina de las ciencias de la salud y en ese modelo la discapacidad se ve cuando se trata se prende y se pone o arreglar pero es que pasa la sociedad se cree y se trata es que se pueda que la sociedad no se va a dejar las personas con discapacidad de acuerdo a quien se encuentra a los medios para mí es el modelo porque las personas con discapacidad se contratan un médico y las personas con discapacidad son invalides por parte de un médico para realizar el interés con discapacidad una medicina legal hecha por un médico entonces no necesita conocer a la persona saber que hace la persona interactuar con la persona para decidir que se le van a quitar todos sus derechos y que va a ser otra persona la que va a decidir por ello por ello yo quisiera agregar de mí es que digamos en esta parte del médico yo quiero hacer el grupo de profesionales que hacen parte de una rehabilitación o apoyo profesional y lo quiero decir con todos los pesos de ustedes porque no es que yo le quiera hacer dar a los otros sino porque somos modelos y es como venimos trabajando pero quiero unir un poquito de esto con lo que hablamos anteriormente y es como en el modelo médico quien toma la decisión por la persona y se la transmite a la familia es el profesional ¿sí? entonces vamos a hablarnos con el derecho a decidir yo le digo a la familia que este chico con discapacidad tiene que comer verduras ¿no? porque si no come verduras se va a desnutrir ¿no? entonces se le invita a la familia y se le dice que hay diversas maneras de enseñarle a que coma verduras entonces le pongo los garbanzos o le pongo las arpejas y le digo y se las tiene que comer y tiene que comérselo porque a mí el profesional de la salud me dijo ¿no? y entonces el ejercicio cuando se sienta al desayuno con sus otros hijos y bueno yo soy mamá de un chico con autismo y entonces uno ve que al desayuno al uno le gustan los huevos con cebolla y tomate y al otro le gusta el huevo cocinado y no entonces a este como el profesional me dijo yo le impongo el huevo con no sé con lo que sea entonces el tema ahí es ¿cómo yo que esa persona no quiere y cómo se quiere con el huevo? ¿pero qué es lo que se hace? no creer que no es capaz de decir si yo conozco la forma como le pongo a señalar cómo quiere el huevo o quiere o no entonces desde allí es cuando el modelo médico en donde estamos todavía no parados no podemos que le damos los apoyos a la persona que se va a decidir cómo están en el mental y que es calidad de vida y derechos y finalmente como le damos responde a esa idea y dice si va a dar la autoridad al médico de vivir porque la persona no está fácil según el concepto médico decimos quién ingresa a la sociedad porque se puede normalizar y que se ha separado institucionalizado con intervención etcétera y el último modelo al modelo hay que jurídicamente y socialmente es el modelo social de la discapacidad y el modelo social de la discapacidad ve a la discapacidad como una forma más manifestación de la diversidad humana y así entonces cuando tenemos un cuerpo de pelo distinto como tenemos cuerpo distinto de ojos distintos también hay fuerzas distintas formas de verse distintas formas de aprender distintas formas de comunicarse distintas formas de expresar emociones distintas pero eso no quiere decir que sean menos válidas y trae una cosa revolucionaria frente a los otros modelos y es que deja de centrar su atención en la persona con discapacidad dice oigan sociedad nosotros estamos generando discapacidades porque estamos generando entornos y sociedades solo diseñadas a un cierto tipo de personas entonces viene un concepto que se los va a leer que la discapacidad resulta entre la interacción entre las características individuales de la persona y las barreras del entorno y las barreras son esas cosas que como sociedad podemos para excluir a ciertas personas que son distintas el ejemplo más claro es de las barreras físicas porque una persona que suena en la silla de ruedas ha sido oponiendo en las sillas para no el descapacidad o para el presunto médico o para el terreno o para cualquier lugar o para si está poniendo que no está dejando la persona con los demás o sea que suye y no la persona que utiliza silla de ruedas no quisiera hablar de la barrera actitudinal y en este ejercicio durante el proyecto que nuestra vida ya sabemos que las barreras actitudinales son las que tenemos las sillas y lo hemos visto y lo hemos planteado muchas veces en el mundo de que no hay una actividad que valga sino de una actitudinal ¿para qué voy yo a una empresa a decir yo como persona con discapacidad psicosocial por ejemplo que ya tengo un diagnóstico que tiene que recibir porque se no va a pasar si el ambiente de trabajo es favorecido si la persona no se desfelice y plena sin dar los ajustes entonces aquí las barreras actitudinales sobre todo esas discapacidades que son invisibles toman mucha importancia y creo que es una tarea y un reto que tenemos nosotros como comunidad y como yo decía no solo existen las barreras físicas existen también las barreras de información que puede una persona con discapacidad o física que le voy a realizar una histerentía la palabra la palabra de la persona con discapacidad la palabra es un concepto técnico médico que utiliza la salud para encontrar un concepto político más difícil es que la persona enfrente barreras para entender ese concepto abstracto que podemos decir a veces la persona no entiende no hay más ningún concepto porque estamos haciendo que la persona no cree su derecho a la información con todas las demás personas y no es la persona con discapacidad y es un concepto como Betty lo está mencionando sobre la actitud las actitud con la misma forma con las ideas que tenemos nos comportamos hacia las personas con discapacidad y les vulneramos sus derechos lo que decía con las personas con discapacidad con discapacidad al consultorio y el médico o el profesional de la salud se refiere a su acompañante y no a la persona eso ya está desconociendo la dignidad humana de la persona no la está reconociendo ni siquiera como persona y también es una barrera la persona no decidió que no le hablara somos nosotros como sociedad que tenemos una idea un prejuicio de que con las personas con discapacidad no interactuamos ¿y cuál es la respuesta? la respuesta de este modelo es vamos a identificar esas barreras como Betty lo decía y vamos a eliminarlas eliminarlas por medio de varios conceptos que vamos a ver ahorita y el derecho responde a esta idea y dice yo ya no voy a revisar a quienes están en esta asociada y a quienes no yo voy a partir de que todo el mundo genera su ciudadanía plena y todo el mundo es promover la autonomía de las personas por medio de lo que se conoce como toma de decisión de desarrollo es un concepto que vamos a ver para resumir tenemos tres de los dos centramos en la persona que propone la persona si no se puede comprobar con los demás la excluimos y un modelo social que se estamos haciendo como sociedad con los demás Gracias por ver el video.